Nota, nota, nota. Tenemos nota, voy a recibir a Germán Salor, arquero del Instituto Atlético Central Córdoba. Germán, es un gusto, somos futbolémicos, soy Neri. Buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo andás? Bien, ¿y vos? ¿Qué decís? Bien, bien, todo bien. Bueno, ¿todavía masticando un poquito de bronca después del otro día, o no? Sí, 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 obviamente que después de una derrota más del local, y como se dio sobre todo, dio mucha bronca, tristeza, pero bueno, son cosas que pasan por ahí, el que merece ganar no es el que gana, y bueno, hay que corregir los errores que hicimos mal, y bueno, y pensar tan sabiendo. ¿Pensás que mereció ganar al Instituto ese partido? Sí, sí, obviamente que son partidos de vuelta, que luego tuvimos algunas oportunidades, pero en nuestro mejor momento, cuando teníamos para liquidarlo, en una jugada que quiere tirar el centro, se termina clavando, y bueno, creo que no merecía ni el empate, ni el triunfo definitivo. Justo, ¿qué gol es ese, no? ¿Qué jugada? ¿Cómo la sufriste vos? ¿Qué imaginaste? Ah, obviamente que tiró el centro, lo que era lo obvio, lo que iba a hacer, le pegó mal, y bueno, tuve la fortuna de que se clave ahí, son jugadas fortuitas que por ahí salen y caen justo en el lugar donde es casi imposible llegar. ¿Cómo evaluás tu actuación, Germán? Oh, bien, creo que había hecho un partido correcto, con buenas intervenciones, obviamente que por ahí el gol la gente siempre cree que es culpa del arquero, pero obviamente que yo tengo que primero estar anticipando al posible centro y no tanto a un remate que cuántas veces puede ahí hacer un gol. Hasta en esa jugada que entró justo, casi llegó a sacarla, entonces, no considero, lo he hablado con el cuerpo técnico, con compañeros, con el arquero, todos consideran que es lo mismo que pienso todos, así que bueno, tranquilo por ese lado y nada, creo que había hecho un partido correcto. Lo que pasa Germán Luis Salinas te saluda que el puesto del arquero es medio ingrato en tal sentido, es como el árbitro, vos tenés 10 aciertos y el error se va a focalizar la cuestión en el error. Y más allá que yo creo que es una jugada fortuita y que como vos decís tu rendimiento a vos te deja conforme, ¿ese tipo de jugadas me llaman en tu confianza? No, no, porque en este caso, veo tu crítico cuando me pasó, cuando tuve errores, siempre lo digo que creo que soy el primero que se hace cargo, pero en este caso considero que no, es algo que uno no puede prever y uno tiene que estar más anticipando a la otra jugada, sabemos que puede pegar mil veces ahí y no va a entrar donde entró, entonces no creo que tenga que hacerme cargo, así que, no, tranquilo, con la confianza, bien, trabajando para mejorar cada día de la mente, pero no, tranquilo porque no creo que sea un error mío. Germán, Matías jueces, te saluda. ¿Cómo te debás con las redes sociales en esto de la crítica? Porque por ahí el hincha de instituto fue crítico en las redes, nombrando a T, etc. ¿Cómo te debás con eso, digamos? ¿Le das importancia o no? Hola, Matías. No, no, la verdad que en principio me pasó, sí, lo ha sido, mucho, me ha valido un montón. La verdad que no es lindo, hoy en día yo no trato de no, porque creo que se influye, que se pone mal y por ahí, por ejemplo, en este gol, creo que la gente entiende que se enoje y todo lo que quieran, pero me parece que, como te digo, no es un error. Creo que cualquier arquero se lo podrían haber hecho y no es un error. Obviamente queda a la vista como que fue error del arquero, no sé, por la distancia capaz, pero bueno, el que sabe y entiende que más bien el puesto es el que tiene que anticipar, el que tiene que estar más preparado para un centro y no para un remate. A parte, sabemos que la intención no fue pegarle al arco, sino pegarle a un centro y le pego mal. Entonces, bueno, trato de gastarme de todos los comentarios, de estar tranquilo, porque creo que trabajo y hago todo para que las cosas se hagan bien. Y bueno, por ahí, este temporada, cualquier cosa que patea se clava y bueno, son rachas y ojalá que se corte rápido. ¿Y cómo es, debajo, en conceptos finales quedó usted con los silbidos de la gente al final? De la gente que estaba ahí en la cancha, ¿no? Del linche. No, no, que huelen porque creo que la gente quiere ganar, no quiere perder en su cancha y eso lo entendemos. Y tratamos de, desde el local, no perder. Nos lo habíamos perdido desde el primer partido del local, veníamos basado en Sarmiento, veníamos metiendo una linda racha de partido del local. y sabemos que es fundamental ganar del local, pero bueno, por ahí no lo merecimos, fue algo que fue raro el partido, por cómo se dio. Y bueno, podés ganar, perdés, empatar, ganó la Copa de Reri y ojalá que no se repita más y menos del local. Sebastián Beltrán Montesaluda, yo te quiero preguntar, ¿para qué está Instituto? El primer objetivo que es la Copa Argentina, ya está, lo lograron. ¿Ahora qué? Porque era clave el partido del fin de semana. Hola Sebastián, sí, sí, son todos claves, todos son duros, va a ser ahora la segunda parte, sobre todo más complicada porque todos están perdiendo por algo. Estamos por ahí el partido del partido y tratar de ganar del local y del visitante. Es un equipo que juega muy bien, nos pasa que el partido del partido los rivales nos felicitan, nos felicitan a la torcida los jugadores de Almines, diciéndonos que es un gran equipo, que juegamos muy bien, lo sabemos, así que nosotros estamos por algunas cosas. Por ahí, como te digo, el partido de torcida es más. Por ahí sí que la cuota de suerte hay que tenerla de su lado y nosotros no la estamos teniendo, porque si no nos hacían ese gol, seguro teníamos tres puntos nosotros y no fue así. Entonces creo que por ahí, si no nos castiga tanto la suerte, si concretamos las situaciones que tenemos para por ahí liquidarlos, y si no cometemos errores como nos pasó el torno pasado, vamos a estar para peregras. ¿Crees que este equipo necesitaba refuerzos? No, no, obviamente que sabemos que si viene refuerzos, a veces que suman, a veces que no. Por ahí si venían y sumaban es importante, pero creo que el equipo tuvo un gran rendimiento el torno pasado. Salimos juntos sin vencerlos, en la mayoría de los partidos del equipo juguían, creo que el único que nos superó y nos ganó bien fue Jujuy, y después los demás nos dimos juntos por los jugadores nuestros, sobre todo por falta de concentración, por lo que sea, pero el equipo, el grupo está muy fuerte, está muy bien, y creo que ese mejor refuerzo es el que se ha quedado todos, el voto de confianza de diligencia del cuerpo técnico para no traer refuerzos, y así que mantener el plantel es el mejor refuerzo, eso fue bueno para el grupo, así que no, está muy bien, creo que estamos para la pelea. Germán, te agradecemos de nuevo los minutos para con nosotros, que sea lo mejor, que reapunten. Vale, muchísimas gracias, señor Sorano. Que tengas buen día, hasta luego. Germán Salor, el arquero de la gloria.